Oh, es sensabilidad, Dios me ha venido con tu con questo amore mío Es sensabilidad, di vencer a una competente, tanto istero Oh, es sensabilidad, de vencer a una competente, tanto istero Oh, es sensabilidad, de vencer a una competente, tanto istero Oh, es sensabilidad, de vencer a una competente, tanto istero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!